En la alcaldía de Uteno llevamos a cabo un operativo, el cual se llama Operativo Julaia, que también está agradecido con las academias con las que coordinamos, en el Juárez, en Hidalgo, hasta en Salto, con el objetivo de cuidar a los visitantes y a los que viven en cada una de nuestras alcaldías. Lo más importante, estamos trabajando todos los acadios de la UNA por brindarles una mejor seguridad y brindar cada una de nuestras academias. Gracias.